Duelo por equipos. Saber 1, tienes permiso para atacar a los objetivos. ¡Ah, granada! ¡Granada! ¡Contacto! ¡Siparo! ¡Granada! ¡Con acuerdo! Vamos, Lara. Busca medicina. ¡Va, granada! ¡Siparo! 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 ¡Va, granada! ¡Contacto! ¡Va, granada! ¡Lanzando una granada, cegadora! ¡Va, granada! ¡Oh, campero de mierda! ¡Está esperando! ¡Va, granada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!